Nueva victoria para Arrayados que le pegó 2 a 0 al Toluca en el estadio BBVA en un partido en el cual Arrayados parecía que manejaba por momentos el duelo pero también en algunos lapsos daba la impresión de que el Toluca, el diablo, le hacía la diablura literalmente sin embargo fue despejando las dudas con el pasar de los minutos por primera vez se vio un Gallardo muy peligroso por la banda izquierda como extremo Javier Aguirre mandó una línea de 4 que sorprendió de inicio por el tema de Héctor Moreno porque fue central titular, corrió a Vegas a la lateral y Gallardo estuvo como extremo y se vio bastante bien, se mandó el primer gol del partido asistencia de Funes Mori que también hay que resaltar fue la clave para que Arrayados sacara el resultado fue quien más brilló, el jugador del partido sin duda alguna anotó el segundo gol, dio el pase para el primero, anotó el segundo también de una buena manera con una falta que previamente le habían marcado sobre él y después bueno, el tema del manejo del partido, Rayados por momentos se veía muy bien mantenía el orden, la solidez y con latigazos quería sorprender al Toluca sin embargo también jugó la suerte a favor del conjunto regiomontano porque Toluca estrelló 3 balones al poste, porque Andrada tuvo muy buena actuación parece que Rayados encontró al portero ideal para el equipo y que poco a poco se va acoplando mejor ¿Será lo que Loasco quiere? Bueno, todavía queda camino por recorrer sin embargo lo que es cierto es que Rayados ya se enrachó agarró una buena rachita con el tema del cruz azul en la conca después el clásico regio ante Tigres y ahora este miércoles ante el Toluca le queda Santos el próximo domingo una aduana difícil sin duda alguna pero parece que va recuperándose y que va avanzando de mejor manera Rayados les recuerdo que nos siguen en nuestras redes sociales 11diario MX y que también continúe con toda la información en 11diario.com ¡Gracias!